¡Ya nos vamos! ¡Mil gracias! ¡Vámonos a la pista, sí señor! Y les presento a la reina... ¡Oye! ¡Buen! ¡Ven el solido es el kilo! ¡Sí señor! ¡El kilo! ¡Esta noche ya nos acompañan... ¡El Charly! ¡El Justin! ¡La gorda! ¡San Agustín! ¡Muy salta! ¡Actriz con Puebla! ¡Siempre con pie! ¡Son jóvenes! ¡A la pista, sí señor! ¡Huepa! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Míster Rajé! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cholos y cholos y cholos! ¡Sí señor! ¡Siempre con quién! ¡Son! ¡Cubané! ¡Como los sanideros! ¡Sí señor! ¡Mis gracias! ¡Marcos Sotir! ¡Saló la sensación! ¡Huepa G! ¡Son cubané! ¡Son! ¡Cubané! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Este es el estilo! ¡Dinastía Marínez! ¡Oye el sabor! ¡Sonidos catalocos! ¡Fascinante! ¡Y quién! ¡Son! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Así se llama el tema! ¡Reina de cumbia! ¡Antonio Paredes! ¡Es la empresa número uno! ¡Sí señor! ¡Reino de cumbia! ¡Pamooos! ¡Sonido calpa! ¡Sonido calpa! ¡Dincheño! ¡Sonido llamoto! ¡Lai-me! ¡La gente toloquita la bella! ¡Sabroso! ¡Viene para el Seve! ¡El hueso! ¡Para la gente! ¡Laco T.P! ¡Para la gente San Felipe! ¡De Oclan Cinco! ¡Allá nos vemos! ¡Mañana! ¡Anan y Yelce! ¡En el sonido Mr. Rangel! ¡Señores! ¡Se quedan en las buenas manos!